me engancha para taparme la herida que no le de el sol ok, vamonos le mando saludos Juan Otero, hermano esta pesca se la dedico a usted Juan Otero y a mi hermano mayor Tony se los dedico y la pesca de hoy con lo que haga de comer también de todo corazón les voy a mandar esto dedicado a ustedes amigo Juan Gallo que le cambié el nombre y le puse Juan Gallina ok, bye, saludos y que viva la pesca adiós y engancha para usted y toda la banda de Sacaloway saludos y bendiciones y gracias por siempre padrino mandarme sus bendiciones Diosito los cuido y los quiero mucho bye me dio el mordido vale ya se va a aganchar no creo ¿qué crees tú? ¿está comiendo el mordido? ¿está comiendo el mordido? ¿está comiendo el mordido? ¿vieron? ¡ay qué bonito! mira que bonito aquí me retiro mira que chulo no lo puedo creer mira 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 como le muerde bien bonito el jalón no 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 parece bagre verdad mira no 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 El que dijiste la otra es que pasa a mi, ¿a poco si? Mira, vale Mira, vale la cañita Mira, vale la caña ¡Venga! 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 ¡Está grande! ¡Si es Bagre, Vale! ¡Si! ¡Mira la cola de Bagre! ¡Sacate de tu cámara! ¡Si es Bagre! ¡Si es Bagre! ¡Lo que vas a hacer! ¡Te va a llevar la corriente! ¡Te va a llevar la corriente! ¡No! ¡No! ¡Dejes que me lleve! ¡Te va a llevar la corriente! ¡No vale! ¡Porque luego nunca voy a acabar! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡El corriente te va a llevar rápido! ¡Cártelo! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Jaja! ¡Si ves que me caigo te vienes de bolojón! pero acuérdate pero si miras que me caigo y te vienes ay diosito no pero no puedo ay 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 está grande ¿dónde está? ¿dónde está? ¿há? ¿y el barrio es sotir? ay ay no manches no puedo agarrarlo ajá ay papá no manches no lo puedo subir ay mira lo agresante no manches no manches ay por qué le digo que le manches abajo mira lo agarré lo pude apretar no puedo creer no me lo agarré no me lo agarré no me lo agarré me iba a romper la canita no me lo agaré no me lo agarré no me hagas pensé que me iba a caer que churado mira está bien bonito bien enganchado pensé que iba a tomar el kayak mira, este vale está bien chulo azul mira dale vuelta ay hijo de esto, mira agarro de así y si le puede ver el peso un poquito no se alcanza a ver ok acá arriba de un lado dice 8 ahora abajo dice 15 ahí dice está más de 8 ahí dice el ajo ay hijo de esto que bonito ahí está dejando ir el bagresote y enganchado chulo la pelea que dio mira que pescadote que chulo ay que hermoso a mi mismo se le toma que bonito neta chulada peleón que dio para que agarre aire y se vaya esta cansado tamaño pescadumba ya si no no hombre que bonito de veras que pensé que me iba a tumbar me dio un miedo estaba hasta temblando a la emoción que bonito peleadorcito me engancha estuvo buena la pelea de este bar mientras que la pelea de este bar del bar que lo hicieron hace hasta temblando a la pelea de este bar Hoy fue día de bagres, bien enganchao, bagresote vale, que puedo decir, fue un día hermoso de pesca, puro bagre, oh, bien enganchao. Vengo hacia Holanda, chorro de pescado de bagresote, y ando cansada, ya te voy a llegar, bye. Gracias por ver el video.